hola amigos y amigas bienvenidos a reacciones musicales ya primero que todo espero que estés muy bien un saludo cordial cómo está el clima por allá pues espero que esté un poco más fresco a que lo que tenemos por acá ya cuando siento ya cuando 110 grados fahrenheit es normal porque es todo todos los días pues este cuando llega a 100 grados dicen uy qué delicia de clima así es que no sé qué vendrá el próximo año porque esta cosa no va para atrás ok antes de seguir recuerde este canal no sé no sé cuánto tiempo de vida tiene creo que youtube quiere eliminarlo por ahí este por ahí me doy cuenta en menos de un mes tal vez en menos de un mes desaparezca totalmente el canal ya que pues ando ahí este tratando con unas este strikes uno más uno más y desaparece el canal así que yo quiero invitarles a que desde ya porque ya abrí un canal alternativo se llama rock con ronald todo pegado o todo despegado como quiera rock con ronald es lo primero que te va a aparecer cuando vayas a la búsqueda de youtube y si quieres vete suscribiendo yo voy a estar este programando este vídeo de este canal van a pasar al otro canal y si entonces desaparece este canal todos los vídeos nuevos van a empezar a grabarse en otro canal que va a ser otra cosa diferente ya no va a ser solo reacciones sino un poquito más de cosas que ya ya pues este ya me he acostumbrado a muchos grupos entonces ya quiero hacer otras cosas con ellos más que reacciones así es que rock con ronald en caso de que este desaparezca vaya suscríbase yo le voy a dejar el link en los comentarios por ahí por ahora entonces vamos a reaccionar a manal que hace tiempo no lo escucho no lo escucho pues este creo que la última vez que lo escuché fue cuando puse la canción esta avellaneda blues que fue hace como tres o cuatro días no sé qué estaba haciendo y me puse a escuchar un poco de blues lo cierto es que manal nos viene con blues manal tiene un historial grandísimo por allá en el rock argentino así es que no es nada más lo que vienen aquí que es manal sino que pues cada uno de estos señores tiene es parte de la historia del rock argentino no pibe a pibe 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 en costa rica en lugar de pibes yo soy de costa rica se diría maje entonces en costa rica sería no maje no pibe 11 10 9 11 10 14 16 16 20 No hay que tener un auto Y relojes de medio millón Cuatro empleos bien pagados Sin un acto de televisión ¡No, pibe! Este lugar Red House es un lugar en Argentina Y pues tremendo el riff que trae este señor de Manuel acá con esa guitarra ¡Un negocio más! ¡No puedes cambiar tu origen! ¡Y meter sobre tu identidad! ¡Muy triste, Ricardo, de dónde vienes! ¡Lo importante es a dónde vas! ¡No, pibe! ¡No, pibe! ¡Para que alguien te pueda bajar! ¡No, pibe! ¡inta de él es importante! ¡En el amor! ¡Nada de eso es importante! ¡Nada de eso es importante! No, 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 no. Así suena el blog en reacciones musicales y tal vez en rock con Ronald, no sé, ahí vamos a ver. Qué tremendo está esto de Manal, ¿no? Lástima porque olvidé el nombre del guitarrista este, pero este señor se merece un crédito grandísimo por ese riff que se trae desde que comenzó la canción, no se ha detenido. ¿Qué cuenta la gente? Dice Mago Jen David, dice Manal, tremendo trío con Almendra y los gatos, pionero, oiga usted, pionero del blog argentino junto a Tanguito. Ah, Tanguito, este Tanguito no me suena como que aún lo he reaccionado este, tengo que revisar eso porque creo que andaba en las solicitudes o no sé. Eso pasa cuando llega uno a viejo. Perdón si por ahí olvido algún otro grande, vamos a ver, mencionaste a Almendra, los gatos y a Tanguito nada más y a Manal. Te faltaron como cien mil, señor. Por acá dice, ¿qué? ¿Cuándo fue esto? Tremendo, muy bueno, no puedo creer que me lo perdí. Ahí para eso estar viendo el video, qué grosso, hermanal, qué grosso sos. ¿Borraron el recital completo? No sé, la verdad no sé, pero esto está tremendo. No sé, la verdad no sé, pero esto está tremendo. Estudiar en la universidad, tener títulos de nobreza, prestigio en la suciedad. No, pibes, barca el que te pueda amar, nada es importante en el amor. Definitivamente Manal haciendo blues con ese sello argentino que solo es hecho en Argentina. Es un blues increíble, se escuchan y se aprecian las influencias del blues original. Pero con ese toque argentino lo hacen con más instrumentación, diciéndole, no, no, podemos hacer un poquito más diferente. Como lo que se puso a hacer Piazola con el tango, no, este, estos no, no dejan las cosas queridas, pero les hacen unos cambios que lo hacen, este, hacen ser la canción un sonido propio de la región, en este caso un sonido propio del país como es Argentina. ¡Gracias! 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 Desde Red House, de nada, desde Red House, ahí estaba. ¿Qué será esa casa roja? Debe ser un lugar donde van los, eh, bluseros por allá en aquel lado. Lo cierto es que ahí estaba entonces Manal, pues, con otra tremenda canción llena de sonidos increíbles, y como les decía, haciendo una transformación de blues que solo en Argentina se puede hacer. ¿Qué te gusta de Manal? ¿Tienes otras canciones que quieras recomendármela? O sea, házmelo por acá, si no aparecen en reacciones musicales, entonces van a aparecer en nuestro futuro canal que es Rock con Ronald. Ya le digo, vayas suscribiéndose en caso de que este canal desaparezca, en caso de que este canal se vaya. ¡Alojado!